Ya pasame la foto Caminamos ahora Vamo Ya llegué al camino Para estar en el hospital Ponemos la cabeza La cabeza En la cabeza Ponemos la cabeza De encima Con la cabeza Los embarcadores Decidimos la cabeza Pena Agrega la cabeza Gracias. 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 Gracias... Gracias. 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 La cara cortada. 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 ¡Ah, no hay una pata! ¡Ah, seguimos! ¡Qué engaño fue este! ¡Ah, para que no se me hiciera! ¡Qué engaño fue este! 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 Gracias por ver el video.